Bueno, está en línea Julio Aro, excombatiente de Malvinas, presidente de la fundación No Me Olvides. Julio, buen día, ¿cómo estás? Buen día, José Luis, muy bien, por favor. Vi el otro día un comentario al respecto de que hay una situación ahí medio compleja, en donde dos concejales, Angélica González sería uno, Agustín Neme sería el otro, tienen algún grado de oposición o contradicción con respecto de la propuesta de llevar adelante esta novedad que es generar una suerte de bosque articulado con el propósito de crear un memorial al respecto de Malvinas. Contame un poco qué pasa con eso. Sí, la verdad que quedamos sorprendidos porque trajeron, vino una persona a hacerse mil kilómetros entre y de vuelta que se llama Rossi, apellido, quien estuvo en la época de la dictadura, estaba en el 80 allá en Cancillería, vino a hablar de que si armábamos lo que queríamos hacer es ser condescendiente con la colonia inglesa. Y la concejala Angélica González apoyó esa moción, que no quería ser condescendiente. Es como decir que las Malvinas no son argentinas, como tratar de decir que nosotros somos municipallos por haber estado defendiendo la patria, la verdad que quiero creer que haya tenido un mal día, un muy mal día, porque este señor que vive 47 kilómetros de donde vive él, que está en la réplica exacta en Pilar del cementerio de Darwin, nunca se movió un pelo. Y la bronca más personal, lo que más me arrobó el estómago es que sacó el informe de Cardoso, ese informe por el cual pudimos identificar a nuestros compañeros diciendo que él lo tuvo en mano cuando se lo dieron desde el 82. Y nunca, nunca, nunca hicieron absolutamente nada estando en Cancillería. Es otra de las personas que se opone a que, por ejemplo, la familia del hierro que quiso traer siempre a José Luis, nunca lo pudieron traer, y me llamó poderosamente la atención. Así que, bueno, pidieron, ahí Agustín dijo, no querían hacer un papelón legislativo. Yo después tuve la suerte de que a otros bloques le pude mandar, porque de hecho me han llamado un Instagram donde está la creación del, cómo se hizo el cementerio, que la hizo el señor Urlequian, junto, bueno, nada, todos los momentos, cómo se llevó la placa, cómo se hicieron. Lo que nosotros jamás vamos a negociar es la, es la posición donde descansan los restos de ellos. Es decir, que si vos algún día visitás las islas y vas a la parcelada, fila 2, tumba 15, te vas a encontrar con Gabino Ruiz Díaz. Y si vienes acá, a la parte donde sería el memorial, vas a ir a la parcela A, fila 2, árbol 15, y donde va a estar ahí también Gabino Ruiz Díaz. Eso no se negocia. Para poder tomar conciencia, para, la verdad que hay más de 30.000 pibes que están apoyando, porque va a estar en la currícula educativa, colegios públicos, privados, jardines, es donde a nosotros nos entrega un poquitito más de paz. Saber que esto va a perdurar en el tiempo de verlos crecer, y que los chicos van a seguir, ¿no? Así que nos podemos morir tranquilos, que la causa morbina nunca va a morir, porque va a estar ahí, en esos árboles que nuestros compañeros seguirán dando vida. No termino mucho de entender cuál es, o dónde estaría el obstáculo. La verdad que es un poco raro todo, ¿no? Es muy raro. En máximo, digo, a partir de esto, es decir, Mar del Plata, no porque todos fueran marplatenses, porque la leva militar hacía que viniera gente de otros lugares a hacer el servicio militar aquí en el 601, o en la base naval, o en la fuerza aérea, pero fundamentalmente el 601, era nutridamente marplatense, ¿no? Y además muchos excombatientes que no eran de acá, con el paso del tiempo se han venido a vivir a Mar del Plata. Sí, y aparte que esto los va a representar a todos, los que dieron la vida por la patria, sin olvidar que un porcentaje muy elevado de que esos concejales tengan la cola en esa silla por la querida democracia, viene a causa de Mar del Plata también. Entonces, me parece que es como una falta de respeto, de interés. Yo quisiera entender, la verdad, el motivo, o decir, la verdad, mira, quiero hacer, no sé, una pileta de natación, es entendible, lo entiendo. Buscaremos otro lugar, pero este argumento no lo entendemos. Ni los papás, bueno, ni imaginarte los papás. Mañana, a las 10 de la mañana, van a tratar el tema, pidieron que lo traten en primera instancia. Van a irlo muchos papás, muchos. Federico va a estar, Juanjo va a estar. Y que le digan a ellos en la cara. Hay una carta muy linda de la Escuela 514, donde los chicos con sus discapacidades firman porque quieren ser parte del proyecto. La verdad, y aparte sale cero, cero, cero peso. Y bueno, esperemos a ver si cambian, si modifican, o cómo saldrá la votación. Yo tengo fe de que tienen que reflexionar. Caso contrario, te vuelvo a repetir, a nosotros no hay nada que nos pare. No lo haremos ahí, pero tenemos plan A, plan B, plan C, plan Z. Hacer se va a hacer. Bueno. ¿Puede tener algo que ver con lo que muchas veces no está sobre la mesa, pero existe, que es las diferencias entre distintos grupos u organizaciones de excombatientes? No, hubo un grupo que se había negado, pero nunca presentó ninguna carta, nunca presentó nada. O sea, no le gusta el proyecto, pero nada, no se quedó ahí. No hay una presentación formal. No habló con nadie, dijeron, me lo han dicho personalmente, fueron rum-rum, si querían tener la charla como de café, pero nunca hay nada formal, nada escrito. Lo único escrito y formal fue este señor Rossi que vino. Y después, lo previsto que en Mar del Plata hay 700 veteranos y ponerle 650 están en este proyecto, que son todo el resto de las instituciones. Claro, claro. Bueno, ¿y ahora qué giro tiene eso? ¿Qué le falta? Que el día 30, mañana a las 10 de la mañana, lo van a tratar en la primera sesión del Consejo, en la última sesión de marzo del Consejo Liberante, donde va a salir su aprobación o no. O sea, mañana revelamos la incógnita de que sí o sí, no, porque esto de ir, venir, ir y venir, cansa bastante. Bueno, sí, ¿qué va a ser? Creo que lamentablemente pasa casi en todo, ¿no? Cuando uno desea mucho algo, y sobre todo cuando está en lo público, estas cosas pasan. Te agradezco mucho, esperemos que salga todo bien. Julio, gracias. No, gracias a vos, Julio, por estar siempre con nosotros. Bueno, Julio Aro, estamos hablando de esto, de un proyecto maravilloso, y de pronto, no sé, viene alguien descolgado de otro lugar y hace un planteo. Es muy curioso. Quiero contarte esto porque el tema tiene mucho peso. Bueno, Esper, digamos, recontra confirmó en el día de ayer las tratativas para oficializar su desembarco en la coalición. Las informaciones tomaron forma. Vos fijate cómo gente que, vos decís, wow, ¿no? Hoy hay una publicación que dice que esto lo dijo en la escena del CIPEC. No, 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 él estaba a las puertas de la escena de la Fundación Libertad.